Con el patrocinio de Hoy 24 de diciembre es el nacimiento del Niño Dios Y para llevarles ese acontecimiento tan importante Nos encontramos en el noveno día de la novena de Aguinaldos Desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes En el municipio de Andes Los invito a conocer más sobre la capital comercial del suroeste antioqueño Andes, denominado la capital comercial del suroeste antioqueño Es uno de los municipios con grandes riquezas económicas Cuenta con la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes El ecoparque regional Mario Aramburo Restrepo Los chorros de Tapartó La laguna de Santa Rita Y otras riquezas naturales En este municipio se encuentra la sede de la Ciudadela Educativa y Cultural Mario Aramburo Restrepo Siete corregimientos son polos de desarrollo para Andes En cada uno de estos hay proyectos productivos Que generan empleo a sus comunidades Así como lo hace la construcción del estadio Un espacio para toda la comunidad del suroeste Después de conocer este bello municipio Los invito para que juntos presenciemos el nacimiento del niño Dios Desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes En el municipio de Andes Noche de paz Noche de amor Todo duele de retorno Solo se escucha en un pobre portal Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz Cuando el rey adoras Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Desde el pesebre del niño Jesús La tierra entera se llena de luz La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Porque ha nacido Jesús Porque ha nacido Jesús Vengan de paz Vengan pastores del campo Lleguen de paz Lleguen de paz Noche 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 de paz Pero también Noche de paz En la luz Gloria al Padre Gloria 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 al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre Consideraciones. Día noveno. La noche en que Jesús nació, un ángel del Señor se le apareció a unos pastores que cuidaban sus ovejas cerca a Belén y les dijo, Hoy ha nacido en Belén un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, lo encontrarán acostado en un establo y envuelto en pañales. En ese momento, junto al ángel, aparecieron muchos otros ángeles del cielo, diciendo, Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. De la misma manera, los reyes magos, quienes eran unos sabios del oriente, dedicados al estudio de las estrellas, vieron ese mismo día una estrella tan luminosa, que comprendieron que era la señal esperada por miles de años. La siguieron durante muchos días, hasta que se detuvo sobre donde estaba el niño Dios. Entraron y lo vieron con María, su madre, y arrodillándose, le ofrecieron inciencio, mirra y oro. Así debe ser el niño Dios para nosotros, como una estrella que guíe nuestras vidas, para poder estar más cerca de Dios. Nos disponemos a escuchar la oración a la Santísima Virgen María. Querida Virgen María, que por ser tan buena y tan humilde, Papá Dios te escogió para que fueras la mamá de su único hijo. Es por ello que hoy te pedimos, por todas nuestras mamás, que tanto se preocupan por nosotros, por las que trabajan para sostener el hogar, por las que trabajan en la casa, muy especialmente por aquellas que hoy no están con nosotros, preparan nuestros corazones y nuestras almas durante estos días, para comprender lo importante de la venida del niño Dios. Además, para que este nacimiento, traiga cosas maravillosas y buenas, para nosotros y para nuestras familias. Madre buena y dulce, prepara nuestras almas, para que cada día seamos mejores y más buenos. Y para que cada vez amemos y adoremos más al niño Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos disponemos a escuchar la oración a San José. Querido San José, que eres tan bueno, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. Le damos gracias a Dios por haberte escogido para esta ambición tan grande y tan importante. Y además por haberte hecho tan bueno. Queremos pedirte por nuestros papás, que tanto trabajan para poder tener lo necesario. Y de manera muy especial, por aquellos que se han ido. Te pedimos también por el amor que tuviste al Divino Niño, que nos ayudes a prepararnos para verlo, recibirlo en nuestros corazones, mientras podamos llegar al cielo para verlo y gozar de él. Para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos a tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos. Gozos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, 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 amén, Jesús, viva. Oh Dios tan sabio y rey del mundo, que te has convertido en un simple niño, oh divino niño, ven para enseñarnos a ser prudentes y verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, 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 ven Tanto no tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, 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 amén, Jesús, viva. Abrace los cielos y llueva de lo alto, lluvia beneficiosa, llena de bendiciones, oh Dios hecho hombre, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestra salma, niñito, ven, 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 ven a nuestra salma, niñito, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, 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 amén, Jesús, viva. Ven que ya María aliza sus brazos para que su niño vea dentro de pocos días. Ven que ya José, con santos deseos, te espera para amarte y cuidarte. Ven, 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 ven a nuestra salma, niñito, ven, 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 ven a nuestra salma, niñito, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, 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 amén, Jesús, viva. Oh luz del oriente, sol que siempre alumbra, que en la oscuridad siempre te veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, muestra la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, 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 amén, Jesús, viva. Rey de todos los países, hijo único de Dios, esperado por los hombres para llevarlos al cielo. Niño que te preocupas, por igual esmero, por los que te obedecen y por los que no te hacen caso. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, 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 amén, Jesús, viva. Eres auxilio del débil, esperanza del que sufre, conviertes a los malos, vida de mi vida, mi sueño adorado, mi mejor amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes, no tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, 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 amén, Jesús, viva. Que te vean mis ojos, de ti enamorados, beso hoy tus pies, beso hoy tus manos, arrodillado ante ti, te abro mis brazos, y aún más que mis frases, te dicen mis llantos. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Nos disponemos a escuchar la oración al Niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que nos dijiste a través de Santa Margarita, que todo lo que quisiéramos pedir, se lo pidiéramos al Niño Dios o al Divino Niño, que son la misma persona y nada nos sería negado. Con toda nuestra confianza, puesta en Ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a mostrarte todas las cosas malas que hemos hecho. Y arrepentidos ante Ti, te pedimos por ese sacrificio Tuyo y haberte hecho hombre y haber nacido como el más pobre de los niños. Que nos dé la gracia que tanto necesitamos. En esta Navidad, nos entregamos a Ti con toda nuestra alma, con la seguridad de que escucharás nuestras oraciones, y nos ayudará a ser mejores y más felices. Amén. Durante nueve días, hemos venido orando en torno al pesebre. Jesús ha nacido, Dios nos ha regalado la mejor prenda, Él mismo se ha entregado para ser nuestro Salvador. Que esta noche sepamos contemplar este misterio y hagamos que de verdad ese Jesús que nos ha nacido, nos llene de gracia y nos lleve a su gloria. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se invasila, el mundo va de pieza y cada corazón, música y desauración. Dios del cielo, quisiste la mañana y también que bride más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que atravese el amor. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor Onipotente, la gloria eres tú. Y a las campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos un pulpor para no arde gloria toda una eternidad. Dios del cielo, Señor del universo, que la tierra nos muestre el camino. Dios del cielo, venimos a adorarte, el que ofrenda el alma mía. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de pieza. Y cada corazón le canta esta canción. ¡Blandón, blandidón! ¡Blandón, blandidón! Ya las campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos un pulpor para no arde gloria toda una eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria. Hasta la eternidad cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria. Hasta la eternidad cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria. La Virgen está alabando y tendiendo en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. El niño Dios es tan pobre que no tiene una cunita, los angelitos del cielo la van a hacer de pajita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. En una colina con la nieve fría reposa la noche la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. Recorrimos municipios como Andes, Jardín, Betania, Salgar, Amagá y localidades como la vereda La Casiana, el corregimiento de Tapartó, el resgordo indígena Carmatarrúa, el batallón de infantería número 11 Cacique Notibara, entre otros. Con ellos compartimos la magia de la llegada de la Navidad. Esperamos que el niño Dios no solo les traiga regalos, sino que también traiga mucha paz y prosperidad para el año venidero. Felicidades para todos.